Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Sorpreta Vídeo hoy martes Porque todavía siento el remordimiento Ese maligno De que la semana pasada solo hubo un vídeo Así que esta semana he decidido que haya Tres para compensarlo Porque sí, por si no Acabáis todavía hartas de mí Y va a haber vídeo súper interesante Hoy como habéis dicho en el título son productos Terminados Donde os voy a decir cuáles repito, cuáles no repito Y cuál es otro nifu 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 El jueves habrá El neceser perfecto Sí señores y señoras, perfecto De maquillaje, elegido con mucha Cabeza, con mucho Que sea maquillaje súper versátil Todo mínimo Minimalista, bueno, bueno, bueno No digo más Y ya lo he grabado, o sea, ya lo he grabado Este es el segundo vídeo que grabo hoy Y el domingo también otro vídeo súper chulo, así que esta semana Va a ser contenido muy, muy guay Pero como digo, como he visto en el título Hoy os enseño cuáles son los productos terminados de este mes Y empezamos Como siempre, todos los productos Los dejo abajo en la cajita de información Por si os interesa alguna de las cosas que enseño Y también, pues voy a Hacerlo por categoría Para que no os volváis muy locas Por si estáis buscando Y muy locos Por si estáis buscando algo específico Para que lo tengáis todo aunado Por categoría Así que empezamos por la categoría De pelo Así como datos Os voy a enseñar más de casi 40 productos No os preocupéis Que espero que no sea muy largo el vídeo De los cuales 11 ni fu ni fa 16 que repito Y repongo Y 9 que no voy a volver a repetir Para esto sirven estos vídeos Como digo Categoría de pelo Empezamos con el shampoo De proteína de seda Ya me habéis visto sacarlo muchas veces Este es el de Yaya Y a mi personalmente No me deja el cabello maravilloso Si lo acompaño de una mascarilla Si, pero no es algo que yo diga Me encanta este shampoo Repito, repito, repito Si repito, repito Es porque tengo Y bueno, si tengo productos Y tampoco es que me vayan fatal Sino que simplemente prefiero El acabado de otros O junto con mascarillas Por eso sigo repitiendo con él Pero yo personalmente No lo volvería a comprar A no ser que lo acompañara De una mascarilla Como os digo Primer producto Segundo producto Una mascarilla Esta sí Me gustan mucho más Las mascarillas de Yaya Que los shampoo Y esta es la de leche de cabra Es una mascarilla capilar Fortalecedora con queratina Tiene bastante cantidad Y aparte Yo con el pelo tan cortito Utilizo muy, 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 muy poquito Y este es para el cabello Opaco y seco Yo no es que lo tenga seco A ver, me lo lavé anoche Pero sí es verdad Que bueno, que también Lo tengo opaco Debería teñirme Para darle más brillo Y eso De todas formas Que tampoco me utilizo mucho Que sea aceite Que sea producto Para no ensuciármelo demasiado Y Esta mascarilla Pues me ha gustado Porque me hidrata bastante Utilizo obviamente Muy poquito Sobre todo en las puntas Para que no se me engrase La raíz Así que las mascarillas Sigo repitiendo Con las de Yaya Y por último Otro producto que he terminado Esto se lo compré yo A mi chico Que tiene la piel La piel no Bueno, la piel y el pelo Graso Y es el de Dercos Es un shampoo purificante De la marca Vichy No tiene ni siliconas Y es todo de plantas Y contiene también Carbón y espirulina Que desotifica Detoxifica Y absorbe la grasa Es para cabello graso Se lo compré a él No le gustaba mucho Y al final Y al final Cuando quedaba por aquí Pues lo he utilizado yo Ya veis que Tampoco es que sea específico Para mi cabello Pero bueno Por terminarlo Y le he preguntado Gordi, ¿repetimos con Emma esto? No, obviamente Está con el de Kills Que ya casi lo ha terminado Esta semana A ver si me acerco A ver a mis niñas de Kills Y compro otro Aunque no esté de rebaja Ni haya nada de rebajita de Kills Pero bueno Ha encontrado su shampoo Y es el que Va a seguir repitiendo Repitiendo, repitiendo Así que este Pues que no le ha gustado mucho Porque no le regula Y tampoco Como que le absorbe La grasa Entonces este Obviamente no repetimos Seguimos con cuerpo Y los cuerpos Son también las manos Este producto Que es Un mousse Un gel De manos Es de Fruit and Company Y yo No repito Y mis chicos Si le ha gustado No me gusta mucho Porque no siento Como que las manos Se quedan Muy limpias Es verdad que sí Que huele súper bien Porque es el de Fresenata El ambientado Que siempre tenemos Aquí en casa O que intentamos tener Cuando lo encontramos Y mis chicos Como le encanta tanto Este aroma Pues vio esto Y lo compró De hecho 1,99€ nos costó En Primor Y bueno Yo os digo Que no A él sí le gusta La sensación de espuma Y eso Pero a mí no No me gusta Entonces Si es por mí No volvemos a repetir Pero bueno Que sepáis Que tenéis también Otra alternativa Si no queréis El gel de mano Pues tenéis también La espuma Una espuma Que sí me gustó mucho Nos vamos De las manos A las zonas íntimas Es esta De Yaya Que es el Intimate Faux & Wash Nosotros siempre Utilizamos Para las zonas íntimas Productos específicos Para las zonas íntimas Para pues no cargarte La flora Tiene diferente pH Entonces pues siempre Utilizamos geles íntimos Y este Me gusta mucho Porque contiene también Ácido láctico Y Lo que hace eso Mantener el pH Fisiológico De la área íntima Y calmar las irritaciones Por si las tuviera Contiene 250ml Y la verdad Es que dura bastante A pesar de que sea Espuma Que no sea un gel Dura bastante Y es a partir De 12 años Que lo cual Lo tenemos Tanto en México Como yo De este Obviamente repetimos Si no es este Pues es un gel Normal y corriente Vamos con Geles de ducha Y este De Yaya Estoy sacando todo de Yaya Pero solo La verdad que Como os dais cuenta Como tengo tantos productos De Yaya De cuando hacía los vídeos Pues obviamente Los voy gastando Porque para nada Se van a quedar Y entonces pues yo Los voy gastando Y este es el jabón De ducha cremoso De cera Contiene 500ml Y la verdad es que Te limpia bastante bien Y te deja la piel Hidratada ¿Vale? Sin más Que no es una cosa Que sea tú Maravilloso Pero si limpia Y te deja la piel Hidratada Pues más no quiero El otro Que es el de Trix Que este es De la línea No Sturizing Spirit Que es una crema de ducha Pero es verdad Que es mucho más Hidratante que esta Es mucho más densa Y yo noto como que Te hidrata muchísimo más Esta es una de las líneas Que más me gustan Porque tiene un ligero aroma A melón Que me encanta Sobre todo de esto Mi preferido Es el aceite en seco Que o lo utilizo solo Cuando tengo la piel Super seca O lo mezclo Con la crema hidratante Y la verdad es que Es maravilloso Entonces bueno De crema de cuerpo O sea de geles de cuerpo Pues estos dos Vamos con un producto Que me ha gustado muchísimo Y esto es una mini talla Porque son las que vienen En la caja de Luz Fantástico Me vino a ser Bueno nos vino Alguien a comprar a la caja De la marca Minetam Es una crema Lo que pasa es que es verdad Que esto lo he gastado En dos veces Porque es una cremita Chiquitita Que tú te la aplicas Y es autobronceadora Estoy utilizando mucho Estos productos Porque ya sabéis Que yo no sé mucho de sol Pero por mantener Por tener un poquito El morenito Pues utilizo esto Y me gusta mucho Porque no te deja mancha O sea es verdad Que luego te tienes Que lavar las manos bien Y es para asistirla muy bien Pero es muy cómodo Porque es como No te tienes que aplicar Otro producto Es decir Esto es como la crema hidratante Y el autobronceador Entonces me da igual Aplicarme una crema hidratante Que una crema hidratante Autobronceadora Y va poquito a poquito Y que eso es lo que me gusta Que por si acaso Te deja un manchurrón O lo que sea No se nota tanto Porque va gradualmente Y bueno ya os digo Me ha servido Para dos o tres veces máximo Porque claro Por todo el cuerpichi Pues se queda corto Así que no voy a volver A repetir Pero Porque tengo otro Que también lo estoy utilizando Y es un bote grande Pero que es muy buen producto Por si estáis buscando Un autobronceador Que sea gradual Que no deje manchurrones Y que no te deje La piel naranja Este me gusta bastante De desodorante Me gusta mucho este Y sigo repitiendo Con el Black and White Invisible Original De Nivea Porque es formato Pequeñito No es que venga Menos cantidad Sino que viene así Compacto Contiene 100ml Y me gusta Mucho como me mantiene La zona Pues así Sin sudores Y sin nada Entonces pues con este Vuelvo a repetir Y aparte a ser tan compacto Me gusta para meterlo En un exceso de viaje De exfoliantes De exfoliantes corporales He terminado dos Una de las cosas Que más me gustan Durante todo el año Y mucho más En verano Es exfoliarme El cuerpo Por eso luego Cuando me echo La crema hidratante O la crema autobronceadora Me mantiene muy bien El bronceal Y una es La de Ritual De estas Las típicas Que vienen en revistas Yo a mí todavía Me queda mucho Así que lo estoy gastando Y esta es De la línea naranja El Fortune Scrub Y este me gusta mucho Porque tiene el grano Muy, 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 muy Muy, muy fino Entonces Entonces me exfolia bastante De todas formas Si tenéis la piel sensible O lo que sea Lo que hacéis Mezclar el exfoliante Con agua Para que así Rebaje el grano Y poder exfoliarlo Sin necesidades Que se os quede rojo Aunque a mí me gusta Mucho exfoliarme bien En plan de que Me cojo el guante Ese de gris Y me doy ahí Y si tengo la piel Muy, así Con muchas imperfecciones Y tal Lo que hago Me lo hago en seco O sea Yo tengo la piel Fina, 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 fina Y otro que ya sabéis Que siempre repito Es el de Tropical Coconut Y siempre digo lo mismo Me gusta mucho Lo que pasa Que viene muy poca cantidad Que viene solo 100 mililitros Porque Pues al fin y al cabo Pues se termina en nada Y no es una mini talla Y este me gusta Porque con este No me tengo que hidratar después Porque te deja Una fina capa Una película De hidratación Y está hecho con azúcar Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y con este Es que sigo repitiendo Aunque tengo otros Sigo repitiendo Y por último De cuerpo Aunque no sea de cuerpo He terminado Uno de mis perfumes preferidos Que es La Vies Belle De Lancome Y este es el bote grande De 100 mililitros Este obviamente Lo voy a reponer Siempre aprovecho El Black Friday O algunas ofertas Para reponerlo Porque me encanta Aunque tengo otros perfumes Por ejemplo Mi perfume preferido Es este Y el de la manzana Con eso siempre repito Y después tengo otros Como por ejemplo El de Loewe Que me encanta También Y otros perfumes Pero estos dos Siempre tenemos que tenerlo Tanto la manzana verde Como este Lo mismo me lo compro Más pequeño Porque este creo que fue un regalo Creo que fue un regalo De mi hermana Así que pues A ver si veo ofertita Ahora cuando busque los enlaces Lo que sea Miro Y os voy a dejar Así uno que sea baratito Por si Pues lo queréis reponer O queréis probarlo Y descubrir Porque es uno De mis perfumes preferidos Y huele Ya Es uno de los caracteres Vamos con carita Y de cara Terminamos una cantidad Ingentes De cosas de tratamiento Vamos a empezar Por dos desmaquillantes Bifásicos Para los ojos Empiezo con el de Marión Que es súper mega barato Súper mega barato Siempre lo compro Porque Es lo que utilizo Para limpiar Los pinceles Para la línea de agua Que ya sabéis Que yo utilizo El negro este De Maybelline Que eso No lo retira nada Y Lo utilizo para limpiar Los pinceles O por si me equivoco Lo que sea No lo utilizo directamente En el ojo Porque tengo otros Más potentes Pero Si queréis uno Bifásico Y aparte que no pica Que alguna vez Lo he utilizado Y no pica Pero bueno Lo utilizo para los pinceles Y el que sí he utilizado Para los ojos Que he terminado Es la mini talla Del de Yves Rocher Que es un desmaquillante Express de ojos A ver Me ha gustado mucho Pero sigo prefiriendo El de Yaya Ahí lo dejo O el de Sephora también Lo que pasa es que El de Yaya es el más barato Y ese me quita Todo, 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 todo Este lo veo como que Es un poquito más suave No sé Y aparte como que Me deja un poquito más De película que el otro A mí ya os digo Que a mí no me molesta Porque no tengo los ojos sensibles Pero A ver Si lo veo de ofertísima Pues sí lo compraría Pero no voy a ir de propio Como el de El de Yaya Que tengo tres Que la última vez Que estuve Que pillé en Maquillalia El tres por dos Lo compré Porque es el que Repongo, repongo, repongo Repongo, repongo Pero este No está mal Pero no de mi primer De cara también Dos protecciones solares Que termino Y digo termino Porque son del año pasado Y ya sabéis que La protección solar Personalmente La repongo cada año Y este sí está terminado Que es la bruma De Vichy Ahora tengo la de Largos Posay También es una bruma Que puedes ir Reaplicando la protección solar Y es factor de protección 50 No la recomiendo Yo no la recomiendo Por mi mancha Por mi sensibilidad Al sol que tengo en la cara No la recomiendo Como única protección En el sentido de Aplícate una protección solar Antes de salir de casa Si yo no voy maquillada Voy reaplicando Me meto esta en el bolso Y la voy reaplicando ¿Vale? Pero si voy maquillada Obviamente Obviamente Meto una bruma de esta Para irla reaplicando Si estoy maquillada Y bueno Esta es la de Vichy Y esta también Como os digo Esta también es de protección 50 La ideal soleil Y es anti edad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pero ahora estoy utilizando Pues otra Y tengo otras Y tengo cuatro abiertas Y no voy a comprarme una Porque la protección solar Es que se termina en un año Entonces Pero si estoy buscando una Esta es verdad que es densa Porque anti edad Me maquillaba muy bien ¿Vale? Pero que no es de las ligeritas 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 Así que bueno Se van Y tal vez el año que viene Repita con ellas Pero este año Pues yo ya tengo A ver Digo este año Porque me suelen durar Sobre todo la bruma Suele durar bastante Esta no Esta me dura menos Porque la utilizo más De cara También he terminado Con mucha pena 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 De noche O sea Tiene una textura Súper súper ligera Es como un aceitito Es maravilloso Y contiene 50ml Es para todo tipo de pieles Y os dejo Un post que hice Sobre toda esta línea Este es el primer producto Que he terminado El contorno de hoy Ya se está terminando Ya lo voy terminando Poquito a poquito Y bueno Que me encanta Me encanta Me encanta Me da muchísima pena Esta sin duda Repetiría Si no tuviese Seis cremas abiertas Todas controladas Que yo le tengo siempre La etiquetita aquí puesta En plan Le abriste el día Tal Para Que mi cara no sufra Irritaciones Por cremas caducadas Y otra crema Que he terminado Aunque esta sea De día Pero la utilizo De noche también Porque es más densa Porque es la Tensora activa Edad 30 De algas marinas Esta es una de las líneas Será porque fue la primera Que probé De Yaya La que más he utilizado He gastado varias Y de contorno Dejo también Un par de ellos Y bueno Es una crema Que te mantiene La piel hidratada Huele muy bien Y yo Por su densidad Me gusta utilizarla Por la noche Entonces Que sepáis que Esta también Está terminada Un exfoliante Facial Que he terminado También es el El de azúcar De Tony Moly De este Hoy hice un vídeo Con todos mis productos De Tony Moly Que lo dejo abajo En la caja de información O por aquí Y he terminado Bueno termine ya Hace tiempo La mascarilla de chocolate Que es una de mis preferidas La de los poros Y esta es la última Que me quedaba Que es el exfoliante No repetiré con él Porque tengo otros Y tampoco Que me hiciera Una exfoliación Muy potente Pero por eso mismo Si os gusta Una exfoliación Mucho más suave Era así como Densito Como una mermelada De fresa Pues igual Esta de Tony Moly Y después Dos mascarillas Con mucha pena He terminado La Oatio Fix Que es una mascarilla Fresca De Lash Y esta es Me encanta El olor Que tiene almendras Te hidrata Muchísimo 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 Y también Contiene manteca De Jipe Para reducir Las rojeces Y almendras molidas Para pulir suavemente Y kaolin Para limpiar tu piel Esta es una De mis preferidas Es que Todavía huele Estos envases No los tiro Porque para reciclarlos Y después Otra que es La Cupcake Que es Que es Bueno Era Era la pobre mía De chocolate Para la piel grasa Adolescente No es que la tuviera Pero de vez en cuando Me gusta Ahí Detoxificar mi piel Y también la compré Para mis chicos No he repuesto Ninguna de estas dos Pero pasé por Lash Valencia Y bastantes cosas Me traje Que ya os lo enseñaré Y si queréis Por favor Que tengo pensado Hacer Mis favoritos O que productos Comprar O que productos Comenzar A probar De Lash Tengo esa idea Pensada Así que si os gusta Dejármela abajo En comentarios Y Porque a ver si Ninguna va a querer Verlo Y lo hago para nada Pero bueno Mi idea Es hacerlo Porque me gusta Mucho Lash Y si no sabéis Que productos Comenzar De probar De Lash Pues Creo que ese vídeo Pues está guay Vamos con cositas random Y las mascarillas Las voy a dejar para el final De cositas random He terminado Obviamente Otra melatonina Son unas gotas Que yo utilizo Todas las noches Para conciliar El sueño Me tomo las gotitas Y así pues Me quedo dormida Y de aquí lea sueño Y sigo repitiendo Con ella Sigo, 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 sigo Otro producto Que he terminado Que obviamente Repongo, repongo, repongo En el último vídeo Productos terminados Ya me enseñé El gordo Y ahora me enseño El pequeño Es El fijador de maquillaje All Night Tebido de Urban Decay Y es que Me lo estuve viendo Sobre todo este verano Porque estoy todo el día Reaplicando mi fijador El que más me dura Con el que más me dura El maquillaje Y lo repongo Porque me encanta Otro producto Que he terminado Son estas pestañas postizas Las utilicé En el último vídeo Que lo dejo por aquí Y por supuesto Pues yo que sé Lo dije No me gustaba mucho Como quedaba Pero bueno Ya que tengo pestañas postizas Pues las voy utilizando Pero Que no volvería a repetir Con ellas Son las Voluminizer De la marca Ay Candy Y otro producto Que he terminado Es este atril Porque ya se me ha roto Porque es que Le doy un tuto increíble De hecho Lo he repuesto Tengo aquí este pincel Que todavía no se ha secado Para que veáis Mira Estoy grabando A las 18.46 Son las 18.46 He limpio las brochas A las 2 de la tarde Las he lavado todas Las he puesto a secar En esta Y la única brocha Que me queda Seca O sea La única brocha Que me queda todavía Que está un poco húmeda Es esta Con las demás Me he maquillado Yo limpio las brochas Cada vez que las utilizo O sea Yo he utilizado ahora una Y luego Yo me he maquillado Y esta noche las limpio Yo no A mí Granitos Por brocha sucia No me van a salir Por lo que queráis Porque como pizza Me puede salir grano Pero por brocha No Por bacterias en la brocha No me va a salir No me va a salir Mi granito Y siempre Os lo digo Os recomiendo este atril De Aliexpress De hecho Os dejo un vídeo De Que recopilé Lo mejor de Aliexpress Ahí hay cosas súper interesantes Y entre ellos Este tipo de atriles Y solo es que utilizo a mí A mí Ya os digo A mí Sobre todo también Con esta cara o no Se me secan las brochas En dos horas También que yo las escurro Muy bien antes de secar Las seco con la toalla Le quito el exceso de agua Y las dejo boca abajo Para que el agua No entre En la virola Ni en el mango Y no se me separe esto Y bueno Yo Se ha roto Y yo compré Pues otro Para tenerlo de repuesto Y Está repuesto Y otra cosa random Es Estos discos de maquillante De la marca Moy Que son Algodones cuadrados De doble cara Contienen 180 unidades Y no me acuerdo Cuanto me costó Lo compré En Primor Y os he dado uno Para que lo veáis Son cuadrados Tienen Están cosidos Por estos dos lados Y por aquí Tienen un pellizco Y no me gustan nada No vuelvo a repetir con ellos Prefiero los convencionales Al final Como que no me desmaquillan bien Y eso que yo Tanto el agua micelar Como los desmaquillantes bifásicos No se utilizan así Se utiliza El desmaquillante bifásico Dejando unos segundos El de esto aquí Y el agua micelar Tiene mis celas Por lo tanto Tienes que dejarlas actuar Entonces Que no se quita así Lo único que yo Utilizo a lo mejor El disco de algodón Así Es para aplicar algún tónico No me gustan Es que no me gustan No me gustan No me gustan No me gustan No 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 me refiero los convencionales No sé Esto no lo vuelvo a repetir Me gusta Y vamos por último Con las mascarillas De gastado Ya os dije En el anterior vídeo Que he gastado Una cantidad ingente De mascarillas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ok Os hablo Os hablo de ellas Que siempre os digo Cuando queráis Mascarillas Ir a mis vídeos De productos terminados Porque ahí os digo Con cual repito Con cual no Repito Obviamente Con estas Repito 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 Son las Big Size Octopulus De Pilatem Y son mascarillas A ver Mira He dejado una Son mascarillas Que son así Y tú te las pones Perdón Tú te las pones así Te retira absolutamente Todos los puntos Tanto blancos Como negros De aquí Y de aquí Que donde Bueno Yo añadiría un poco aquí Pero bueno Ya el pulpo Sería por toda la cara Y te lo retira Absolutamente Todo Las mías No se ven tanto La diferencia Pero cuando Las utiliza mi chico Eso Yo porque soy un poco Así escrupulosa Pero a la gente esa Que le gusta ver los vídeos En plan de puntos negres Eso fliparía O sea que es una maravilla Lo que tal Es que te arrastra Hasta el vellito O sea Es una locura Entonces Con esta obviamente Sigo repitiendo Cuestan 1,99€ No 1,50€ Y yo como siempre digo Pues aprovecha Cuando hay cosas así De 3x2 Lo que sea Ya tengo reposición He gastado Dos De UFO De Foreo Sabéis que tenéis el vídeo En el canal De cómo utilizo la Foreo Y todo ese tipo de cosas Una es La Mate Mania Que esta la utilicé Con mis chicos Y flipó Cómo se le quedó Ya sabéis que él tiene la piel grasa Y se le quedó la piel Matificada Durante muchísimo tiempo La verdad es que me gustó mucho Utilizarla en él Y yo Tenía un evento Y utilicé La Glow Adic Que es Iluminadora Y me quedó la piel Perfecta Después He terminado Tanto una de pies Como una de manos Os hice En Instagram Que me tenéis que seguir De verdad Os lo digo Hice Puse Cómo tiene la piel Mis chicos Y qué quería conseguir Con él Y el tratamiento Que utilicé Y después Yo pues no Pues en plan Pues tengo la piel tal Tengo la piel cual Tengo la piel Y quería buscar ese día Tal 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 Y os puse también Todo lo que utilicé En ese día de spa Completo Con millones de productos Y Si me seguís por ahí Sabéis que Una de las dos O sea Utilicé esta Que esta de los pies Me gustó muchísimo La compré en Maquillalia Por un euro Y es maravillosa Me encanta Me encanta Cómo me dejó Y también la de manos Esta es la de Once Vilas Factory Me gusta mucho Porque tiene La guarda y todo Tiene La cosita esta Para ajustártela A la mano Y lo que me gusta Que puedes seguir Haciendo vida con ella De hecho Estuve editando Los stories Con el guante puesto Es verdad que me costaba más Pero Que funciona bien Con el movitáctil Entonces Vuelvo a repetir Con esta Es que hice un pedido De Maquillalia Y compré dos O sea Pero vamos Que ya os digo Que por un euro Es que vuelvo a repetir con ella Y Tres mascarillas Cuatro mascarillas Convencionales De De papel Esta la utilizó Mi chico Para hidratarle Después Después de exfoliarle Mascarillas Detoxificadoras Matificadoras No sé qué No cuántos Pues el último paso Hidratación Ya una vez tenía Toda la piel limpia Y los poritos limpitos Y todo Y esta es la que utilizo Él Que es la de Olica Olica D'Aloe Vera Bien Lo que pasa es que Me hace gracia Claro Como él tiene barba Pues solo se le pega esto Y esto se le queda despegado Digo Que desperdicio de mascarilla La próxima vez Te la pongo De estas de brocha Porque yo muchas veces Le digo Que mascarilla Digo Pues claro Él que no está acostumbrado A hacer esta rutina Que si Limpiarse el rostro Te enjuaga ¿No? Te seca El esfoliante Te enjuaga Te seca La mascarilla purificante Te enjuaga Te seca Y ya el último tramo Digo Digo ¿Quieres una mascarilla Que te tengas que enjuagar O que ya que te la de Después se pone No quiero más enjuagarme Se pone Pone una mascarilla de esta Que se me absorba todo Y ya luego no te enjuaga Pero digo Es que claro Aquí no se te queda Tan potente Como si te tiras con la brocha En fin Y tres mascarillas normales Hidratantes Que yo he utilizado Que son Dos de Olica Olica Esta de fresa Que es iluminadora Que está bastante bien De esta sigo teniendo Esta que Alivia la piel cansada Después de la sauna También Nada que sea maravilloso Sino que te deja la piel bien Que no es de esas Que tú te digas ¡Opa! Maravilla No Pero te deja la piel hidratada Y esta Que es De la marca NSNP Que es de Cosmética Coreana De Min Y esta es Para Que tiene la piel Con tendencia La descamación El tracto de Baobar Que tiene ácido hilerónico Y es para calmar Estas las utilizo yo Para cuando me haga un spa De estos profundos De limpieza Tal y cual Como último paso Para calmarme la piel Después de Haber utilizado Peeling Y todo ese tipo de cositas Pues me pongo una Y potente Para calmar Y la verdad es que Me ha gustado muchísimo Entonces todas estas mascarillas He gastado este mes Locurote Pues creo que ya está La que no iba a tardar mucho He tardado un poquillo bastante Pero bueno Son cositas que he terminado Y quería hablaros de ello Porque siempre luego me preguntan Mónica tal Mónica Y yo os puedo remitir este vídeo Digo que porque Para eso hago estos vídeos Para que luego Pues miréis vosotros Ah pues esta mascarilla Si esta mascarilla no En fin Productos terminados Nada más Espero que os haya gustado Si es así Darle like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Y déjame un comentario Con cuáles han sido Tus últimos productos terminados Recuerda que todos los productos Los dejo abajo En la caída de información Y también todo lo que llevo Y algunos vídeos relacionados Por ejemplo Si he hablado Yo que sé De las mascarillas De Fuereo de UFO Pues dejo también el vídeo Abajo Si os he hablado De cositas de Aliexpress Pues el vídeo De lo mejor de Aliexpress Lo dejo abajo Para que no tengáis que buscarlo El post de Nuxe Todo Y no olvidaros Seguidme por Instagram Porque es que ahí Ahí tenéis la fiesta Yo aquí me despido Os mando un besazo enorme Y nos vemos El jueves Mua Mua